Regresamos a Estudio Casablanca, gracias a toda la gente que se ha molestado en estarnos viendo a través de ese teléfono inteligente y escribiendo los mensajitos, mandándonos corazones, mandándonos saludos a mí y a mi compañera Diana Bochel. Hay un saludo muy importante, Diana, de un amigo que vive aquí en la ciudad de Tijuana, don Rafael Amaral, que seguido nos invita a eventos en el Salón Mutualista Zaragoza. Quisiera pedirte de favor que leyeras ese saludo. Sí, claro, con mucho gusto. Aquí para el señor Rafael Amaral. Saludos cordiales para mi estimado fino amigo Adrián Tijuana Casanova y Diana Bochel. Muchas gracias, señor Rafael. Gracias, señor Rafael Amaral. Un fuerte abrazo a usted y a su bella esposa. Gracias. Bueno, ya les había yo mencionado, bueno, ah, el Cora Juan Maldonado que está conectado. Saludos, Cora, por ahí te encargo un pedazo de huilo por ahí. Sabemos que estás allá con toda tu familia ahí en San Diego, por ahí festejando el Día del Pavo, festejando el Día de Acción de Gracias. Gracias. Les mencionaba yo, este personaje, quiero poner este video de este personaje, Martín Flores, donde participé yo en varios proyectos muy grandes, grandes con esta agrupación, simplemente la Internacional Sonora Tropicana. Traigo un video ahí. Bueno, mira, mientras narro yo, traigo este video donde asistí yo. Pongo este video porque es muy importante, porque en este mes está cumpliendo, me parece que ya tres años de haber fallecido. Fui invitado por su familia a este, a su cepelio. Ahí estamos viendo la casa de don Martíniano Flores, que le acabamos de mandar saluditos, donde yo estuve en ese, en esa casa, en ese jardín conviviendo con, con el que fuera, o sigue siendo mi gran amigo, amigo, le mando un saludo hasta el cielo con su familia. Regresé ahí, desgraciadamente, pues regresé este, a un, al cepelio de mi amigo. Hay un tema que quiero que escuchen, que de fondo, de esta canción, y te la vamos a poner tantito, yo estuve hace tres años enfermo de COVID, me desaparecí del aire varios, varios meses, cuando regresé, él me tenía una sorpresa, pensó que había yo fallecido, y hicieron arreglos para este tema. Este tema es, este, es de Julio Jaramillo, y me lo compusieron para mí, y yo quise ponerle ese audio a, a este video que grabé. Vamos a verlo tantito, por favor. Gracias. 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 Por mi parte y mal pudiera decirte que estoy mejor Si al contrario es mi dolor postrado en mi lecho yerto Yo soy un pobre esqueleto que a mi mismo me da horror La carta es para decirte que si puedes algún día Ven y hacerme compañía, tú que tanto me quisiste Estoy tan solo y tan triste que lloro sin contenerme Ya nadie suele quererme, todos se muestran impíos De tantos amigos míos, ninguno ha venido a verme Esta llamada amistad, es tan solo ilusión Hay amigos a granel, cuando se está en condición Esta llamada amistad, es tan solo ilusión Hay amigos a granel, cuando se está en condición Hoy yo te doy la razón, pues veo en mi soledad Que esa llamada amistad, es tan solo una ilusión Cuando uno está en condición, tiene amigos a granel Pero si el destino es cruel, hacia un abismo nos tira Vemos que todo es mentira, y que no hay amigo fiel Bueno aquí ya me despido, y al poner punto final Recibe un abrazo leal, del que siempre te ha querido A tu mamá que no olvido, también mis recuerdos dale Mucha devoción mostrale, y de caricias colmala Tú que la tienes cuidada, si supieras cuánto vale Llegó el domingo y ansioso Por aquel amigo leal Penetré en el hospital Angustiado y pesaroso Me dirigí silencioso Al lugar donde sabía Que su lecho encontraría Mas ahí muy bien lo encontré Asombrado me quedé Al ver la cama vacía Esta llamada amistad Esta solo ilusión Regresamos a Estudio Casablanca La verdad me conmovió mucho escuchar este tema Este tema fue compuesto Arreglos musicales para mí, para un servidor Me lo hicieron para mí Desgraciadamente yo me recuperé de esa enfermedad que muchos padecieron Pero desgraciadamente mi amiguito Recayó, no sé si haya recaído de COVID o de otra cosa Y al final de cuentas pues este prácticamente La canción nos quedó a los dos Una parte la absorbo yo Otra parte mi amiguito Que al final de cuentas Él fue uno de los que falleció Por eso pongo este video En memoria de él Por el día de los muertos Por el día del músico Y porque en este mes está cumpliendo Me parece que ya tres años De haber fallecido Le mando un cordial saludo a toda la familia Flores En la Colonia Roma En la Alcaldía Milpalta Allá en la Ciudad de México Y a su Mi gran amigo Su papá Don Martiniano Flores Gracias, gracias, gracias Este video está en YouTube Por si quieren seguir mi canal de YouTube La gente que quiera ver más Más programas Con De Estudio Casablanca Con Adrián Tijuana Casanova Diana Bochel Con Reina Hernández Y con María del Pilar Hay varios programas que hemos hecho Varias programas de televisión que hemos hecho Están en mi canal de YouTube Quiero mandarle un cordial saludo A Cabina A nuestra compañera Por Este La habilidad que ha tenido Por manejar Ese máster Este Por Giovanna Sin ella no fuera posible Este video Ya estamos a punto A ver Disculpa Este Que en paz descanse tu amigo De hecho Fue Conmemorado A la antigüita ¿Verdad? Con Prehispánica Con tradiciones Con tradiciones prehispánicas Así es Así es Fíjate que ahí Con incidencios Inciensos Inciensos Una Fíjate que bonito detalle Fíjate Que me recuerdas Se me estaba pasando Hay muchas alcaldías En la Ciudad de México Pero Lo que es la alcaldía De Milpalta Xochimilco Este Tlagua Donde se encuentra El Panteón de Miski Hay mucha gente Que todavía acostumbra Tradiciones Enterraras A la gente Con tradiciones Prehispánicas Lo que es esa copa Con inciencio Abajo de la tumba Toda la noche Yo estuve ahí presente Don Martíneando Flores Toda la noche Estuvo quemando Inciencio Para su hijo Ahí Para que encontrara Ese camino Ese umbral Que le llaman Hacia Subir Hacia donde Se supone Que está ahora Descansando Gracias Gracias a Martín Flores Hay otra gente Que está muy importante Que también fue muy amigo De Martín Flores Álex Aguirre Álex Aguirre También es otra persona Que trabajó Con Martín Flores Ahorita después Del corte comercial Él ya está esperando Una llamada Telefónica Mientras tanto Te pido de favor Que sigas leyendo Ah sí claro Aquí tenemos La llamada Álex Aguirre Que lea saludos Así es Tenemos saludos Para el joven Ulises Aguilar Que nos manda saludos Para mi amiga Diana Bochel Dice Y Raúl Barba Sean muy bienvenidos A Compos y Cosas Algo así Orale Gracias Que viene siendo Gracias Lorena López Saludos a su programa Ah Lorena López Aquí en Barbería Fierro Aquí en la zona norte En la colonia Castillo ¿Quién más? ¿Quién más? Alex Aguirre Saludos Adrián Alex Aguirre Es el que estábamos comentando Juan Maldonado Saludos Ajá Sí Gracias ¿Quién más por ahí? Antes de entrar De irnos a la llamada Laurita Parra Mi cuñado Que nos sintoniza De Durango Gracias Saludos a Durango A Zacatecas A los Sagitarios De Juchipila Zacatecas Al Cañón De Juchipila Zacatecas Un cordial saludo Este A Ramón Ramón Chávez Del grupo legendario La Migra Que van a estar En San Luis Río Colorado ¿Qué se llama? Mi estimado Adrián Alex Aguirre Ya tenemos En la línea telefónica Alex Aguirre Que yo les comentaba Que Alex Aguirre Fue otro de los Que trabajó Con Martín Flores De la Internacional Tropicana Buenas tardes Alex Aguirre Así es Pues este Como tú lo comentas El buen amigo Martín Martín Flores Un buen amigo En paz descanse Mi estimado Adrián Estipí el video Ahora sí que Remueve recuerdos Así es Me conmueve a mí Cuando hablamos De este Ser humano Que fue Un amigazo Para nosotros Así es En paz descanse Martín Y bueno Pues ya Estará tocando Allá en el cielo ¿No? Así es Esta tarde Tenemos En entrevista Al buen amigo Elber Muguel Así es Para que siga La ¿Cómo se llama? La pelea De Pimpinela El ambiente Déjate Lo voy a comunicar Porque ¿Qué crees? Lo traigo a un lado Perdió el teléfono No, aquí lo tengo a un lado Yo pensé que lo habían peñado Ahí va A ver Sí, bueno, bueno ¿Qué tal? Mi querido amigo Elber Muguel Oye Nomás llamé Para escuchar La voz de un hombre Ay Híjole No Me dejaste Me dejaste sin palabras No, lo que pasa Que tenemos Un chascarrillo Nosotros Que así Así le hacemos ¿No? Entonces Haz de cuenta Que tú me llamas Y le ponemos El altavoz Y tú me dices Nomás llamé Para escuchar La voz de un hombre Y yo digo ¡Viejo! Oye Mientras Se me fue el habla Mientras me regresa Vamos a un corte comercial Y ahorita Seguimos comentando eso No quiero bailar muchachos La huaracha La huaracha sabrosa No quiero bailar muchachos La huaracha sabrosa Como una vida muchacha Y sepa bailar huaracha Y sepa bailar huaracha Y sepa bailar huaracha Guadalajara Saludos de tu amigo Saludos de tu amigo Alberto Pedraza ¡Ahí va! CNR Canal 73 De la ciudad de Tijuana Baja California Y Consagrados TV De la ciudad de Guadalajara Presenta Estudio Casa Blanca Con Adrián Tijuana Casa No